Josephine Myrtle Corbin era una chica normal según la mayoría de los estándares. Nació al 12 de mayo de 1868 en el condado Lincoln, Tennessee, de padres William H. Corbin y Nancy Corbin. Su nacimiento no estuvo marcado por nada particularmente fuera de lo común. De hecho, su madre afirmó haber tenido un trabajo de parto normal. La pequeña Myrtle nació como una niña perfectamente sana, activa y próspera, y a las tres semanas de edad pesaba 4 kilogramos y estaba siendo bien alimentada, por lo que había pocas dudas de que seguramente llegaría lejos en la vida. Solo que a cambio la vida podría no ser tan amable con ella. ¿Me olvidé de mencionar que Myrtle Corbin también tenía cuatro piernas? La madre de Myrtle tuvo un embarazo normal a todos los efectos, y cuando llegó el gran día no tenía reservas de que su hija sería cualquier cosa menos perfecta. Poco después del nacimiento se enteró de que la bebé estaba momentáneamente en posición de nalgas, algo que pudo haber resultado fatal tanto para la madre como para el niño. Afortunadamente se evitó tal tragedia, pero las sorpresas estaban lejos de terminar. Cuando Myrtle nació, sus padres apenas podían creer lo que veían. Aunque la niña estaba perfectamente formada desde la cabeza hasta el ombligo, un pequeño segundo par de piernas descansaba sobre su vientre. Los desconcertados médicos que examinaron a la bebé, poco después de su nacimiento, dirigieron su atención a sus padres para tratar de explicar la extraña anomalía. En primer lugar, había una gran diferencia de edad entre la pareja. En el momento de nacimiento de Myrtle, su padre, William Corbin, era un ex soldado confederado herido de 25 años, mientras que su madre era casi una década mayor, de 34 años. El campo de la medicina no estaba tan avanzado en ese entonces, por lo que la idea de que una diferencia de 9 años pudo haber causado que un par de piernas extra se desarrollara al azar en el útero, no parecía tan descabellada como ahora. Pero eso no fue todo. Los dos también se parecían sospechosamente. Según informes médicos que indicaban que son muy parecidos en apariencia, ambos tienen el pelo rojo, ojos azules y té es clara. De hecho, los padres se parecían tanto que los médicos sintieron la necesidad de señalar que en realidad no eran parientes consanguíneos. Myrtle fue el tercer hijo de Corbin, incluida una hija del primer matrimonio de Nancy. Llegaron a tener cuatro hijos y cuatro hijas en total. Cada uno de los hermanos de Myrtle tenía dos piernas y brazos. Entonces, si algún romance ilícito entre hermanos no estuvo detrás del nacimiento único de Myrtle, ¿cuál fue? Al principio parecía que Myrtle era simplemente una rareza inexplicable entre el grupo de ocho hermanos. Sus dos piernas internas, aunque capaces de algún movimiento, estaban subdesarrolladas, lo que ha llevado a algunos a especular que pertenecían a un gemelo parásito. Pero este no fue exactamente el caso. Más tarde, finalmente se determinó que en realidad había nacido con una condición increíblemente rara conocida como pipigus. No había un gemelo. En cambio, el eje del cuerpo de Myrtle se había bifurcado a la izquierda y a la derecha, parcialmente a lo largo de la columna vertebral inferior, durante el desarrollo fetal. Lo que significa que al extremo posterior, las piernas y la pelvis se habían duplicado. Con dos pelvis una al lado de la otra, Myrtle naturalmente tenía dos juegos de piernas, cada una de las cuales constaba de una pierna completamente formada y una pierna pequeña con solo tres dedos, con las dos pequeñas colocadas una al lado de la otra y flanqueadas por los lados de tamaño normal. Pero eso no es todo. Myrtle tenía dos conjuntos distintos de órganos genitales en pleno funcionamiento, tanto externos como internos, así como dos conjuntos de intestinos y dos anos. Cada parte funcionaba de forma totalmente independiente entre sí, por lo que hipotéticamente hablando, Myrtle podría sufrir diarrea en un lado, mientras que simultáneamente lucha contra el estreñimiento en el otro, lo que suena lejos de ser ideal. Un viaje a Taco Bell sería como jugar un peligroso juego de ruleta rusa. Aunque se dice que Myrtle podía mover sus piernas más pequeñas, no eran lo suficientemente fuertes como para que pudiera caminar, lo que realmente no importaba teniendo en cuenta que de todos modos no eran lo suficientemente largas para llegar al suelo. Mientras tanto, una de sus piernas más grandes también tenía un pie zambo, así que irónicamente la llamada niña de cuatro piernas solo tenía una pierna en pleno funcionamiento de la que hablar. Preferirías tener cuatro piernas o cuatro brazos. Si me preguntas, hay pros y contras de ambos, pero todos esos dedos y pulgares probablemente podrían ser útiles para un montón de cosas. Hablando de pulgares, ¿por qué no haces clic en el pequeño ícono del pulgar hacia arriba para mostrar que estás disfrutando de este video ahora? Si quieres asegurarte de no perderte más contenido, presiona el botón de suscribirte y activa las notificaciones para también estar seguro. Sigamos con lo nuestro. La condición de Myrtle puede haberla convertido en una extraña excepción en la pequeña comunidad de su ciudad natal, pero poco sabía que lo que podría haberla frenado también podría convertirla en una estrella. Desde el momento en que Myrtle cumplió sus cinco semanas, su padre decidió comercializarla como una fuente de dinero que camina y habla para la familia. Después de mostrar a su hija de cuatro piernas a vecinos curiosos y cobrarles un centavo cada uno, el señor Corby se dio cuenta de su potencial sin explotar para obtener más publicidad. Sin perder el tiempo, hizo que se hicieran folletos promocionales y comenzó a colocar anuncios en periódicos locales para atraer a personas de todas partes del mundo y echar un vistazo a su maravillosa hija. Durante la siguiente década, William Corby llevó a su pequeña por todo el país donde se exhibió en ferias, espectáculos y los llamados museos de diez centavos. Cuando Myrtle cumplió 13 años en 1881, los anuncios en los periódicos que el padre de Myrtle había publicado atrajeron naturalmente al dueño del circo de fama mundial, P.T. Barnum, ya sabes, el tipo que inspiró a The Greatest Showman, y rápidamente se inscribió en el circuito de espectáculos secundarios de Barnum y Bailey Tewer, bajo el sobrenombre de él, La Niña de Cuatro Piernas de Texas. En el siglo XIX y principios del XX, estos llamados espectáculos secundarios eran un gran problema. Como sugiere el nombre, un espectáculo secundario era una producción secundaria más pequeña que viajaba con el circo o el carnaval. Los espectáculos secundarios más populares generalmente presentaban una lista nocturna, perraezas humanas o monstruos que actuaban para el público bajo una sola carpa por un precio de entrada. Olvídate de las películas, ¿por qué no llevar a la persona que te gusta una cita para ver a mujeres barbudas gigantes, enanos, siameses y básicamente a cualquier otra persona que se considere lo suficientemente diferente como para ser llamado fenómeno desfilando frente a tus ojos? Uno de los primeros folletos promocionales de Myrtle la describía como de carácter tan amable como el sol de verano y tan feliz como el día es largo. Ah, ¿no es lindo? Y por lindo me refiero a qué forma tan poco velada de decir, esta chica parece totalmente normal y agradable, pero echa un vistazo debajo de su falde y te darás cuenta de que en realidad es un monstruo total de la naturaleza. De hecho eso es más o menos en lo que consistió su acto. Cuando Myrtle subió al escenario por primera vez, nada delataba su condición inusual, aparte de sus caderas particularmente anchas y su pie zambo, lo cual no era tan raro en ese momento. Por supuesto era una chica atractiva de piel clara, ojos azules y pello rizado que parecía no tener lugar, para actuar frente a una multitud tan grande. Pero cuando Myrtle se levantó el vestido para revelar lo que había abajo, toda la audiencia se quedó sin habla. Las críticas entusiastas llegaron rápidamente y un miembro de la audiencia particularmente entusiasta llamado Peñar Bond Auchon dijo, Todo hombre, mujer y niño debería ver a esta dama. Ella es muy educada y muy entretenida, además de ser la única mujer viva de cuatro piernas que ha nacido. Myrtle continuó trabajando para P.T. Barnum durante cuatro años y la gente estaba tan ansiosa por echar un vistazo a la famosa chica de cuatro piernas de Texas que Myrtle pudo asegurar un contrato inusualmente alto de hasta 250 dólares por semana de gira con el espectáculo secundario. Para cuando cumplió los 18 años, Myrtle había reunido lo suficiente como para poder retirarse del centro de atención por el momento. A diferencia de otros actos de freak show que se integraron tanto en un circuito del carnaval, que se convirtió en su único hogar real, Myrtle nunca soñó con una vida dedicada a actuar. La hermana menor de Myrtle, William Corbin, se había casado con un hombre llamado Hiram Lockett Bignall en noviembre de 1884 y el hermano menor de Hiram, un médico que pronto sería Clinton Bigwell, se interesó en Myrtle. La improbable pareja se enamoró y se casó a los 19 años el 12 de junio del siguiente año. El matrimonio de Myrtle le dio un final temprano a su carrera en espectáculos secundarios para disgusto de los dueños de circos de todo el país, estaban ansiosos por contratar a la única chica de cuatro piernas de Texas en sus propios espectáculos. Ahora que no pudieron obtener el artículo genuino, los hombres de entretenimiento con eje se vieron impulsados a soñar en una solución ingeniosa. Simplemente harían su propia chica falsa de cuatro piernas. Puede parecer totalmente ridículo, pero varios espectáculos secundarios decidieron engañar a su público fabricando sus propios monstruos, porque las mujeres encantadoras de la vida real con piernas supernumerarias eran pocas y diferentes entre sí. En algunos casos, una mujer atractiva parecería tener tres piernas cuando está sentada frente a una audiencia, pero en realidad el tercer apéndice simplemente sería producido por una segunda mujer sentada detrás de la cortina. Esta mujer oculta metía la pierna por el respaldo de la silla y la apoyaba en la parte central poco profunda, de modo que parecía colgar entre las piernas de la mujer del asiento. Para crear la ilusión de una mujer de cuatro piernas, a veces se ataba un aparato especial alrededor de la cintura del artista que consistía en dos piernas exteriores falsas. Estas piernas falsas, cada una vestida con medias a juego, se articularían en la rodilla, lo que permitiría ir un paso más allá que la mujer falsa de tres piernas al pararse y realizar pequeños bailes para el público. ¿Te imaginas cómo sería vivir en una era en la que los monstruos eran tan populares e incluso podrías estar pagando por ver nada más que una imitación barata? Me pregunto por qué The Greatest Showman fue una película tan importante, teniendo en cuenta las duras realidades a las que se enfrentaron muchos de los artistas. Estoy seguro de que hay muchas diferencias entre la historia de Hollywood y la vida real de personas como Myrtle Corbin. ¿Por qué no me cuentas abajo en los comentarios? Tengo mucha curiosidad por escuchar tus pensamientos. Continuemos. En la primavera de 1887, aproximadamente un año después del matrimonio de Myrtle y Clinton Corbin, descubrió que estaba embarazada. Había visitado al médico Lewis Wallet en Blountsville, Alabama, quejándose de dolor en el lado izquierdo, fiebre, dolor de cabeza y falta de apetito. A pesar de su anatomía única, con dos conjuntos de órganos reproductores internos y externos, los médicos no vieron ninguna razón real por la que no debería poder llevar al bebé a término. El médico pronto determinó que era en su útero izquierdo donde Myrtle estaba embarazada. Según Wallet, al enterarse de que estaba embarazada, Myrtle comentó, Si hubiera estado en mi lado derecho, me acercaría más creyendo que tenías razón. Esto llevó a los médicos a creer que ella prefería tener relaciones sexuales del lado correcto. Ah, doctores, ¿qué tal si se ocupan de sus propios asuntos? Desafortunadamente, Myrtle se enfermó gravemente, y Wallet se vio obligado a realizar un aborto de ocho semanas después de su examen inicial. Según los informes, en ese momento estaba embarazada de entre tres y cuatro meses. Aunque parecía que sus sueños de una vida familiar normal ahora se frustraron, demostraron, Myrtle dio a luz a cuatro niños sanos durante el resto de su vida adulta. Cuatro hijas y un hijo. Gracias a su rara deformidad, aparentemente pudo llevar tres embarazos del lado derecho y dos del lado izquierdo. Eso es lo que yo llamo multitarea. A principios de la década de 1890, James y Myrtle trasladaron a su familia del condado Blount, Alabama, a Clydeburn City, donde se establecieron en una vida tranquila agrícola. Después de la cobertura de Lewis Wallet, su primer embarazo en la revista médica y quirúrgica de Atlanta, el extraño caso de Myrtle continuó apareciendo durante la década de 1880. En los estudios de casos se la llamaba simplemente señora V, y los autores del estudio comentaron repetidamente lo inteligente, educada y refinada que era. Como si tener un par de piernas extra comprometiera de alguna manera sus cualidades tan agradables. Además de su presencia continua en la literatura médica en los Estados Unidos y en todo el mundo, Myrtle mantuvo una existencia tranquila en su casa con su esposo e hijos. Pero cuando sus hijos llegaron a la edad adulta y los fondos empezaron a agotarse, la carrera de Myrtle en el mundo del espectáculo experimentó un resurgimiento fugaz alrededor de 1909. Quitó el polvo de sus mejores vestidos y comenzó a exhibirse en el Museo Hubert de Nueva York, a la edad de 41 años bajo el nuevo apodo, La Chica de Cuatro Piernas de Clyburn. Aunque habían pasado más de 20 años desde que puso un pie en el escenario, Corwin fue un éxito instantáneo. Había aprendido mucho sobre el espectáculo durante su infancia y a menudo vestía sus extremidades adicionales con calcetines y zapatos a juego con sus piernas normales. Continuó actuando con el circo Ringling Brother e incluso apareció en Coney Island. En poco tiempo estaba ganando 450 dólares a la semana, lo cual fue increíble en su día. A medida que los años dibujados por Myrtle comenzaron a retirarse del mundo del espectáculo, alrededor de 1515 en 1928 desarrolló una infección en la piel de la pierna derecha. Cuando no sanó, finalmente visitó a un médico en Claiborne que le diagnosticó ericipela, una infección estreptocósica. Hoy en día un simple tratamiento con antibióticos eliminaría el problema y enviaría a Myrtle de vuelta a casa. Pero eran tiempos difíciles. El 6 de mayo, una semana después de ser diagnosticada, Myrtle Corwin murió a solo una semana de cumplir los 60. Pero al igual que la vida de Myrtle que había estado lejos de ser normal, también lo estaría a su entierro. Una vez que su ataúd fue bajado al suelo, su esposo James quedó mirando mientras la tumba se llenaba con una gruesa capa de cemento. James y sus parientes sobrevivientes esperaron una hora o tal vez dos, hasta que el cemento se secó por completo antes de que pudieran respirar con alivio y regresar a casa. Es extraño pensar que un cuerpo sin vida pueda ser tan tentador para tanta gente, pero esta medida aparentemente extrema se tomó para evitar que los ladrones de tumba robaran el extraordinario cuerpo que yacía debajo. Varios médicos y hombres del entretenimiento habían ofrecido dinero para los restos de Myrtle, y su familia sabía que había gente que no se detendría ante nada para conseguir una última paz de Myrtle, la chica de cuatro piernas de Texas. La historia de Myrtle solo sirve para mostrar cuántos obstáculos tuvo que atravesar alguien que había nacido diferente, solo para vivir una vida normal en el siglo XIX. Aunque se la consideró un fenómeno durante toda su vida, Myrtle fue capaz de convertirse en una carrera exitosa y demostró que podía ser al mismo tiempo una esposa y madre cariñosa. Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.